¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 14 de enero del año 2019. Yo creo que cuatro temas abarcan la situación del país, la Guardia Nacional, el mando civil que ya se dio López Obrador y que el miércoles va a ser un día muy importante para nosotras y para nosotros. De eso tendríamos que dedicarle un programa para ello. Por supuesto el tema de las gasolinas, la escasez y todo eso que hoy sí vamos a hablar de ello aquí. El amparo de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para hacer la investigación de la investigación que hizo el gobierno mexicano y también un tema que poco poco eco tuvo en la prensa mexicana, el enfrentamiento que se dio refugio en Ojosa, en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, donde pues parece ser que es la primera gran matanza que se da aquí en el sexenio de López Obrador, en donde murieron 25 personas en un enfrentamiento, todo indica, del cártel del Golfo contra el cártel del Noreste. Las escenas eran más que dantescas y a mí me parece que eso tendría que darse mayor atención, pues porque de alguna manera esto va a desatar, van a haber más violencia. Y hablando de violencias, por otro lado, digamos una noticia agradable, es la disculpa pública por parte del Estado mexicano a la periodista Lidia Cacho Ribeiro. La semana pasada el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a ella, se acuerdan que ella publicó entre otros libros, aquel de los demonios del Edén, en donde aborda precisamente las redes de trata de menores, ojalá lo pudieran leer. Y pues básicamente ella fue víctima de detención arbitraria y otras violaciones a sus derechos. Estamos hablando de diciembre de 2005, es decir, pues vean cuánto tiempo ya ha pasado, pero bueno, ya llegaron. Bien por esta acción que llama aún más la atención por el hecho de que la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya estado presente ahí. En 2007, cuando Olga Sánchez Cordero era ministra de la Suprema Corte de Justicia y ella fue parte de los seis ministros que resolvieron que no hubo violación grave a las garantías de Lidia Cacho cuando fue detenida y trasladada a Puebla, por órdenes, se acuerdan ustedes del gobierno precioso Mario Marín. Ahora, en su calidad de secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseveró que el gobierno de López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, refiriéndose básicamente al poder económico y prometió respeto y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que el acto representaba el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar, perdón, ando medio mal de la garganta, y que la cuarta transformación representa la libertad de expresión y que nunca más va a haber censura por parte de la secretaria de Gobernación, por lo menos en este sexenio. A ver, a ver, porque habrá que ver qué sucede en los siguientes. Ojalá ya quede prácticamente estipulado como tal. En este acto de disculpa pública estuvo Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, el representante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y hasta Cuauhtémoc Cárdenas se asumió por ahí. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que asumían la responsabilidad del Estado mexicano sobre los hechos ocurridos con Lidia Cacho, que el gobierno dejaba atrás la simulación y que acatarían los resultivos del Comité de Derechos Humanos de la ONU para realizar, ojalá así sea, una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados, así como procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas, habrá que ver cuáles son, a los responsables y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. Bien, por esta acción. Lidia Cacho, ella aceptó la disculpa y también digamos que Cho hizo un breve discurso muy interesante, muy sensible, porque exigió que se repare el daño también a miles de víctimas de violación a los derechos humanos en el país. Puso fragmentos de grabaciones telefónicas en las que Mario Marín le prometía a Camel Nassif castigar a, perdón, que lo diga a esta pinche vieja, ¿se acuerdan? Ojalá las puedan oír detestables estas comunicaciones. Y también mencionó cifras interesantísimas y preocupantes, que en México, por ejemplo, cuatro millones de niños y niñas son abusados sexualmente, anualmente, y que de ellos cerca del 10%, es decir, uno de cada 10, terminarán como víctimas de redes de trata. También Lidia Cacho pidió justicia para las mujeres de Atenco, que ahí es una cosa irresuelta también, y también para los padres de los niños de la guardería ABC, que también eso ha quedado en el limbo y que los dividieron de una manera terrible. Y también habló de que los 30 mil niños secuestrados para el cultivo de narcóticos sean liberados. ¿No les parece terrible estas cifras? Ojalá las retome el gobierno mexicano y ojalá también ponga el acento y, pues, busque la solución de estos temas que Lidia Cacho nos hizo recordar. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Y Calderón se sube al ring en el tema de la escasez de gasolina. Vamos a ver este video de Televisa, perdón, de Televisa, de Carlos Loret de Mola, que nos lo pasaron algunos colegas y que creo que es interesante verlo. Vamos, vamos a revisarlo. Fíjese que detectaron la manera en cómo, una vez abierto el ducto, una vez la manguera echando combustible robado, cómo se organizan y es impresionante. Vean nada más, todos estos son camiones, pero no crean que pick up, camiones, camiones. Este es un cacerío, una población al ladito de la carretera Puebla Orizaba. Vean todos los camiones formados aquí, todos, 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 todos. Ahorita se va a abrir un poco la toma. Están todos perfectamente estacionados, están todos perfectamente formados y como si se tratara de la línea de distribución de algún consorcio internacional, entra, pasa la toma, carga, se va, pasa el siguiente. ¿Sabe cuántos tráileres y camiones hay en esa imagen captada por el dron? 148. Y este es solamente un punto. En una población que tiene tres calles hacia el norte y tres calles hacia el oeste, ¿no? O sea, tres calles para arriba y tres calles para abajo. Milimétricamente en una coreografía perfecta se van moviendo de un lado a otro, etcétera, etcétera. Y de ahí se van a las gasolineras, se van a empresas que son altamente compradoras de combustible, como por ejemplo las transportistas, o se van a la venta del menudeo del mercado negro. Y un poco la tirada que tienen ahora es combatirlo por ese lado, desde el punto de vista económico. Es decir, imposible vigilar los 40 mil kilómetros de ductos, entonces vamos a vigilar quién está comprando esa gasolina. Porque han detectado, por ejemplo, que de las 12 mil gasolineras que existen en nuestro país, hay muchas que súbitamente, sobre todo en esa zona, bajaron su compra de combustible. Y sabes que a mí me... O algunas que han cerrado incluso, se reportaron que están cerradas, pero siguen abiertas. Las sacaron del mercado, pues sí. Siguen abiertas y siguen abiertas. Las imágenes son impresionantes, la historia es impresionante, pero pensando un poco más en el rostro humano, digamos, de todo esto, imagínate el estado en el que viven estas poblaciones. Porque están o completamente amenazados, tú imagínate un niño que sale a la escuela y se encuentra con esto, ¿no? ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién va a decir, oigan, aquí está pasando esto? ¿Crees que el presidente municipal no se da cuenta de una operación de esta manera? No, bueno, por supuesto. Pero los civiles, ¿no? Ahora, un tema es estar atemorizados. Otro tema es el brutal... O sea, ¿ustedes se imaginan que una de esas unidades de transporte explote? Explote, sí, claro. O sea, porque son mínimas condiciones de seguridad. O una chispa en el río de Díaz. Buenas toda la población. Claro. Quemas a todos los habitantes. Es un estado de intervención. Es un riesgo brutal. Total. Por lo menos me parece a mí. Interesante que sea en el proceso de lavar el combustible donde se enfoque el esfuerzo, porque sí son tantos litros que no pueden desaparecer, ¿no? Y llama mucho la atención que mientras hay... O sea, es decir, hay robo de combustible en Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, pero lo fuerte, lo fuerte está justo ahí en este triángulo rojo. Y llama, la verdad, muchísimo la atención. No, bueno, es que las imágenes son contundentes. Hay contubernio de autoridades políticas, hay cobijo social, están estas bandas criminales organizadas con este tamaño de negocio y, desde luego, hay gente en Pemex, y desde luego hay gente en el sindicato, etcétera, etcétera, que están llevándose la lana de la vida con este negocio. Bueno, a mí me pareció impresionante. Le digo, todo esto es con base al reporte de inteligencia que han elaborado Hacienda, Pemex, PGR, el Ejército, la Marina, Gobernación y Energía para definir su estrategia sobre huachicoleros. ¿Qué escenas, no? ¿Qué escenas estas que, pues, nos transmitió Loret de Mola el otro día? No, yo no lo veo, sinceramente, pero me lo mandaron y creo que era importante compartirlo aquí con ustedes, ¿no? Yo añadiría a lo que ya se dijo en este fragmento de grabación. México tiene tres días en promedio, digamos, de almacenamiento de gasolinas. Y en este, actualmente, digamos, importamos casi el 80% de las gasolinas, principalmente a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Donald Trump o algún presidente de Estados Unidos dice, ya no le vendo a México? Ya, para nada, ¿no? Lléguenle. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hablar de la soberanía nacional energética y eso es la destrucción que le han generado a la industria petrolera mexicana durante muchos sexenios. Y ahora Calderón, pues, nos da la pauta para preguntarle, ¿qué se le podría decir a Calderón? ¿Qué le diría a usted? A López Obrador le preguntaron sobre el papel de los anteriores gobiernos, ¿no? En la red de corrupción y en la delincuencia y, obviamente, el enorme incremento del saqueo de petróleos mexicanos. Y respondió que Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto sí sabían sobre el problema del cuantioso robo de gasolinas y que lo dejaron crecer, ¿no? Obviamente, pues, dijo ahí, al menos fueron omisos. Dijo, es muy difícil decir, yo no sabía. Entonces, pues, ahí habla López Obrador de que al menos tuvieron tolerancia, omisión, que lo sabían todos y como que había una especie de ceguera y que no se veía, ¿no? Dice, como que no se ve que se estaban robando mil pipas diarias. Imagínense, ¿no? Era una especie, insisto, que decía López Obrador, que dijo López Obrador de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás. Felipe Calderón dijo que, bueno, él contestó en un tuit que se combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo el de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Pero no dijo o no escribió que tampoco afectó a los huachicoleros y tampoco a las normas clandestinas que aumentaron en su gobierno casi 800%. Tampoco dijo algo sobre las decenas de miles de personas asesinadas durante su gestión y las desaparecidas. Por lo que, obviamente, sin hacer nada y haber tenido un crecimiento de 800% de tomas clandestinas, muy probablemente muchos de los consumidores que estuvimos en el esquema de Calderón, pues comprábamos gasolina robada con detrimento para Pemex, que supuestamente Felipe Calderón y su gobierno debía cuidar como patrimonio de México. Datos generados por el propio Petróleos Mexicanos, por Pemex, nos hablan de que al inicio del gobierno de Calderón, es decir, al término de la gestión de Fox, había más o menos entre 204 y 213. Ahí esto depende de la fuente que lo consulten, les va a aparecer una u otra cifra del número de tomas clandestinas. Es decir, estamos hablando de puntos de robo de combustible. Esto estamos hablando de los ductos. Cuando Fox inició, eran 70. Se los dejó, digamos, a Calderón en 204, 213, sin un aumento de 291% más. Por eso aquí habrá que incluir a Vicente Fox en esta situación. Bueno, pues cuando Calderón dejó el gobierno en 2012, ya pasamos a 1,550. Otros analistas, por ejemplo, Raúl Rodríguez Cortés del Universal, da una cifra de 1,635. Sea una cifra u otra, 1,550, 1,635, el aumento fue de más de 760% durante la gestión de Calderón. Por eso se habla del número cerrado de 800%. Tan solo entre 2009 y el año 2012 se perdieron en el país, o se robaron más bien, 6,966 millones de barriles de gasolina y diésel vía el robo. Según un cálculo conservador de Animal Político, esta página es colegas de internet, dicha pérdida representaría actualmente a precios reales el equivalente a 62 mil millones de pesos. Y aún así, Calderón se atreve a hablar. También se defiende diciendo que en su gobierno las pérdidas y las fugas de combustible detectadas en su gestión eran más de 10 veces menores a las de hoy. Eso es totalmente cierto. Con Enrique Peña Nieto, que tampoco canta mal las rancheras, se dispararon aún muchísimo más. Pero también habría que preguntar, sí, estamos hablando de las detectadas, pero ¿cuántas no se detectaron? ¿Cuántos hicieron de la vista gorda y no se registraron? Aquí hay que decir que el pésimo, muy mal desempeño de Enrique Peña Nieto hizo medio olvidar el también muy mal trabajo de Calderón, no solo en lo que se refiere a huachicoleo, sino también mencionábamos hace rato asesinatos, desaparecidos y corrupción. No hay que olvidarnos que el mismo Juan Camilo Mourinho se le atribuyen conflictos de interés y tráfico de influencias en el negocio de las gasolinas. Bueno, nada más pregunten, por ejemplo, en Campeche y el sureste, de propiedad de quién son muchísimas gasolineras que tenemos aquí en el sur del país. Con Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas entre el 2012 y el 2018 pasaron de alrededor de la velocidad de 1.550 a 1.630 con Calderón a 12.581. Otro aumento de 812 personas, perdón, 812 por ciento, mientras que Raúl Rodríguez menciona 10.363 con lo que sería un aumento de 670 por ciento. Aquí hay que añadir que esto representaba pérdidas económicas por fugas y robo de combustible de más de 92 mil millones de pesos. Súmenle las de Calderón, las de Fox y las de Peña Nieto y verán las cifras que van obteniendo. Es muy probable, y aquí hay que contextualizarlo, que Felipe Calderón esté en campaña para formar, junto con su esposa Margarita Zavala, un partido político en los que se capta a simpatizantes del PAN, los que ya no están de acuerdo, digamos, con ese partido y con su dirigencia que tiene, y a los y las antihamlo, los antipejes, como se les conoce, que esperemos que ya nos quitemos ese tipo de descriptores. Aquí, como escribe Elisa Alaniz en El Universal, ¿alcanzará la desmemoria, la fobia hacia López Obrador, el descontento con Peña Nieto y con el PRI y la factura de la oposición para que regrese Felipe Calderón? Ojalá, ojalá que no. Lo que sí habría que reconocer es que López Obrador está arriesgando su capital político, sobre todo desde muy temprano, lleva menos de dos meses. Ningún presidente se había atrevido a poner alto realmente este saqueo. A lo mejor formaban parte de él. Es una pregunta que, bueno, ya tendrán que decirnos qué sucedió de ahí. Y lo que sí es cierto es que el cierre de ductos ha provocado escasez aguda en al menos 10 estados, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Guadalajara también, por ejemplo, donde se pueden ver grandes filas para abastecerse de gasolina. Por esta escasez, la oposición se frota las manos y exacerba las posibilidades de un posible impacto negativo en términos sociales, económicos y políticos. López Obrador declaró que no va a ceder a presiones, que va a ver quién se cansa primero, que le colmaron el plato y pide paciencia y calma a la población. Solo habría que imaginarse la cantidad de intereses que hay detrás de los negocios y la corrupción en el tema de las gasolinas. Nuevamente, aquí sí les hago una invitación a retomar como referencia a Malilia Pérez con sus publicaciones acerca de este problema. Tiene el libro aquel de 2012, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los pinos. Otro que escribió por ahí 2011, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y recientemente, un libro también de lectura más que obligada, Pemex RIP, Vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Esta fue en 2017. Estoy seguro que si los leyesen estos libros, apoyarían sin duda estas medidas que está tomando el gobierno de López Obrador sobre un problema que, invisibilizado en la mayor medida de lo posible por sus beneficiarios, ha desviado recursos hacia muy pocas manos dentro y fuera del país. Incluye al crimen organizado a los que quiera. Solo basta decir que el robo de combustible es la segunda actividad delictiva más lucrativa en México, solo superada por el narcotráfico. Pero hasta hoy, por lo menos como era totalmente impune, con menos riesgos. ¿Acaso los riesgos ambientales y acaso los riesgos de explosiones o enfrentamientos entre los diversos grupos que tratan de controlar el huachicol? Hay que recordar que solo en 2018 se perdieron, en términos económicos, 60 mil millones de pesos por el robo de gasolina. ¿Cuántas necesidades se hubieran podido atender con ese dinero en salud, en educación, en lo que ustedes quieran? Es muy probable que el intento de defender los intereses de los beneficiarios, ahora sí que del robo de combustibles, traten de hacer hasta lo imposible, desde sabotajes como los ha habido ya en el ducto Tuxpan, Azcapotzalco, ya hasta en tres ocasiones. Y bueno, pues esto puede llegar hasta una probable campaña de desestabilización al presente gobierno con desestabilización, con, me refiero a noticias falsas, a propaganda negra, como a la cual ustedes se los dije, el peligro para México, que es un loco, etcétera. Aquí hay que decir que el negocio del robo ha estado cobijado desde muy, muy arriba, es decir, desde presidencia de la república. Y aquí habrá que incluir autoridades civiles, militares, que también ya López Obrador ya balconeó también por ahí a un general muy cercano a Peña Nieto, y también empresarios. Vía el huachicoleo, es decir, las tomas calientes, que es la que causa más accidente, es la más visible y es cada vez más sofisticada, digamos, robo que se está haciendo, porque desde un inicio las tomas eran casi artesanales. Últimamente ya no, cada vez son más sofisticadas porque participa personal de Penex. Pero también hay que decir que estos tipos de robo, aquí pues representa el 20% de los combustibles robados a Penex, el cual se efectúa, pues vean, ya es tan sofisticado en horarios acordados y ya pues ahora sí con todo lo necesario para que se hagan este tipo de extracciones. Inclusive tan ya está desarrollado esto, que cerca de esas tomas se han construido casas y bodegas en las que almacenan y venden, más barato obviamente, el combustible robado a personas en lo individual, a empresas y gasolineras en camiones y barcos operados por la delincuencia organizada. Otros mecanismos de robo se dan a partir de una estructura que pues ahora estamos conociendo cada vez más a detalle y vamos a ir conociendo más, eso esperamos, dentro del propio Petróleos Mexicanos, en el que han participado tanto directivos como personal sindicalizado. Se puede citar la creación de redes paralelas altamente especializadas de Penex en los que imagínense se han colocado sistemas de válvulas a los poliductos que desvían el combustible hacia la red de ductos instalados para el huachicol. Un segundo punto, los propios transportistas de Penex que a la hora de cargar el combustible no declaran todo lo que sacan. Una de las plazas más cotizadas en el sindicato de Penex es justamente el chofer de pipa, que es justamente la plaza que tiene Carlos Romero de Champs y que por cierto, José López Obrador acaba de autorizar que también pipas privadas abastezcan de gasolina. Y otro mecanismo es la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, en el mar, vía plataformas y vía de los barcos. Hay que decir que en la torre corporativa de Penex se monitorea en tiempo real, o se supone que debería de monitorearse en tiempo real durante las 24 horas, la producción, transportación y distribución de los hidrocarburos, con lo que bien pueden detectar tomas clandestinas, válvulas de la red paralelas y suministro de la red de gasolineras en el país. El director general de Penex recibe un informe diario de esto y desde ahí pueden verificar que los números correspondan a los que les reportan de manera rutinaria. Es decir, perfectamente pueden ubicar desvíos o podrían ubicarlos desde muchos sexenios atrás. ¿Por qué no lo hicieron? Por eso es necesario recuperar y cerrar tomas clandestinas, clausurar válvulas de desvío y recomponer toda la estructura de Penex, por lo que con todo este trabajo se ha afectado a mucha población en varios estados. Aquí bien podría decirse disculpen las molestias, se está trabajando para mejorar la situación. Por supuesto, los responsables del saqueo sí que deben ser castigados, para lo cual hay que cambiar la legislatura y declarar como delito grave el robo de combustibles. Actualmente no lo es. Esto independientemente de otros posibles delitos que se les pudiesen llegar a fincar a los responsables de ellos, como evasión fiscal, por ejemplo. Finalmente, hay que recordar que desde que se aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se permite legalmente la importación de gasolinas por parte del sector privado. El anterior secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, también con conflictos de interés, señaló el 28 de noviembre de 2018 que están vigentes 522 permisos de importación de gasolina, 550 de diésel y 123 de gas LP, así como 96 de importación de turbosina. Sería interesante saber cómo está la situación de este sector, que ahí no nos han informado nada. También otro problema que habría que resolver en el país es el del almacenamiento, como les decía al inicio de este segmento. Urge. El país solo tiene una capacidad por medio de tres días, cuando otros países tienen al menos de 15, 25 días. Pasen la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Un tema del que nos han estado preguntando cuál es la posición de nosotros sobre, pues, Maduro, ¿no? El presidente Nicolás Maduro, Venezuela, que inició un nuevo periodo y, pues, ahora allá en este hermano país. Y aquí la crítica es si México es indiferente hasta ante la situación venezolana. Este 10 de enero, les decía Nicolás Maduro, inició un nuevo periodo como presidente para el periodo 2019-2025, es decir, seis años. Muchas voces a favor y muchas voces en contra de la postura del gobierno de México, que, pues, no se sumó ni a la OEA ni al Grupo de Lima. Y con esto, con la llegada de López Obrador, se da un giro notable con respecto a cómo se venía manejando, al menos desde varios gobiernos atrás, la política exterior de México. Recordemos a Carlos Salinas con Fernando Solana Morales, Manuel Camacho Solís, cuando estuvo el enfrentamiento zapatista, Manuel Tello Macías. Con Ernesto Cedillo estuvo ahí el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, que este, pues, este trataba de vendernos a diez y sin es, la que ahora está en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Estuvo Rosario Grin, que afortunadamente murió recientemente. Y con Vicente Fox estuvo Jorge Castañeda, él sigue como columnista y analista político, sobre todo en Televisa. Cómo no recordarlo con aquella frase desafortunada de Están Rojos de Coraje, refiriéndose a Cuba, con aquello del comes y te vas, todas estas cosas, ¿no? Y también estuvo Ernesto Derbez, que ahora está en la Universidad de Puebla. Y, bueno, pues, un político panista también, ¿no? Con Felipe Calderón, una gestión más que gris de Patricia Espinosa Cantellano. Bueno, no podemos recordar algo notable de esta canciller por parte de México. Y con Enrique Peña Nieto, pues, estuvo el propio José Antonio Meade, ¿no? En un inicio. Luego estuvo Claudia Ruiz Macié, que es sobrina de Carlos Enés de Gortari. Y cuando ahí hubo desajustes entre ellos, pues, rescató al aprendiz de canciller, Luis Videgaray, que al menos fue honesto al decir, cuando tomó posición de su cargo, que venía a aprender. Y ahora, pues, está Marcelo Ebrard, que ya sabemos que fue casi un perseguido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. A la toma de posición de Nicolás Maduro acudieron Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y Salvador Sánchez Serén, precisamente de la República de El Salvador. También fueron representantes de 94 países, entre ellos Rusia, China y México. Ahí estuvo Juan Manuel Nicaray, que fue cuando Nicolás Maduro dijo la participación de México y se echó ahí el Viva México. Bueno, Maduro, por una parte, se le acusa de ser un dictador. Maduro tiene 56 años. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que lo tiene vetado. Canadá y Panamá lo tienen vetado casi de todo a todo al régimen de Maduro. Y varios países de América Latina, entre ellos de manera, ahí está la OEA, con Luis Almagro, que ha sido no muy, digamos, ecuánime con los gobiernos que no son afines de Estados Unidos. Y también está el Grupo de Lima, que con excepción de México, ahí desconocen, desconocieron las elecciones celebradas en mayo pasado, en las que solo hubo un candidato opositor y ganó Maduro, aunque se dice que hubo ahí fraude y que hubo una abstención altísima. También el Grupo de Lima y la OEA buscan su aislamiento y su dimisión como presidente. Llaman a que se conformen unas nuevas elecciones. Maduro fue inspector del metro de Caracas. Fue chofer de autobús, ahí lo discriminan mucho, estuvo siete años como chofer de autobús y fue dirigente sindical. Después, pues, él estuvo apoyando muchísimo a Hugo Chávez y, pues, se conectó con él de una manera muy fuerte. De hecho, Maduro lo apoyó cuando inclusive Chávez estuvo preso. Y, bueno, pues, empezó a formar parte del equipo de él. Lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Esto lo ocupó entre 2006 y 2012. Ahí fue muy importante su participación en la comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la famosa CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. ¿Se acuerdan cuando Fox y Hugo Chávez en aquel enfrentamiento que dijo Chávez a Fox? El ALCA se va al carajo, ¿no? Diciendo que estaba el ALBA, ¿no? También importante su participación en la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y en el MERCOSUR, Mercado Común del Sur. Y luego, durante la enfermedad de Hugo Chávez, fue vicepresidente. Luego de su muerte lo sustituyó como presidente encargado de Venezuela. Le decía que desde muy joven fue un activista muy activo en apoyo de Hugo Chávez. Esto estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado. En 2013 le ganó las elecciones por la presidencia de la República de Venezuela a Enrique Capriles, por muy poco margen, 50.6 contra 49.1%. Que hay que decirlo que, si bien es cierto, y aquí ya por otra parte, digamos desde el otro lado, que si bien Maduro ha cometido muchos errores, desde mi perspectiva, aunque alguien dice que no hay que subestimarlo para nada, que por eso sigue sosteniéndose ahí, Venezuela, por ser la primera o segunda reserva petrolífera del mundo, ya depende de la fuente que consulten, pero de que está entre las primerísimas, ahí está. Es un país del que hay muchos intereses externos, principalmente de Estados Unidos, y ahora de Rusia, digamos, para contrarrestar los intereses de Estados Unidos por controlarlo. Entre ellos, les decía a Estados Unidos, que se sirve de países aliados y de organizaciones como la OEA para denostarlo y para hacerle una guerra económica, aunque últimamente ha habido un acercamiento, como les decía, de Rusia para fortalecerlo y como un escudo de protección al gobierno de Maduro. El proyecto de desestabilización de gobiernos progresistas y que no se alinean a los intereses de Estados Unidos está en marcha. Y eso no es gratis, ahí está, por ejemplo, el caso de Brasil, ven cómo le fue a Lula, a Dilma Rousseff, con el caso de Temer, que es, vaya, aparte de ser un patán y un racista, también es una persona muy corrupta. Es el caso de Honduras, por ejemplo, donde no dijeron nada de las elecciones habidas en diciembre de 2017. Es el caso de Argentina, ¿no?, cómo le está yendo a los argentinos también, y también Colombia. Sí, en Venezuela la inflación anual está muy por arriba de un millón por ciento anual. Hay un fuerte éxodo de venezolanos, se calcula entre 3 y 4 millones, y hay una crisis política-social bastante fuerte. De hecho, Maduro tomó protesta ante el máximo representante del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y no en el lugar, como establece la Constitución venezolana, de la Asamblea Nacional, porque finalmente esta Asamblea está en manos de la oposición y este Tribunal Superior la considera en desacato. Ese día, el mismo Maduro propuso una cumbre de mandatarios latinoamericanos para abordar cara a cara los temas que hubiese que discutir. Y ahí, por ejemplo, el día de hoy, bueno, desde el día de ayer, perdón, se supo de la detención por una hora del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a ver si lo pronuncio bien, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Fue solamente un momento, y también de las corresponsales de la televisora Caracol, por ejemplo, Beatriz Adriana y del CNN en español, Osmari Hernández. Entonces, también otro puntito, digamos, negativo en contra de Maduro, aunque Maduro dice que esto fue prácticamente un circo y una farsa. Lo que es un hecho también es que Maduro se sabe absolutamente, por ahora, respaldado por el ejército venezolano. En caso de México y la oposición respecto a Venezuela, sus opositores siempre lo han tratado de asociar con Hugo Chávez y últimamente con Nicolás Maduro, aunque últimamente también lo tratan de asociar a Donald Trump. La reciente escasez de gasolina ha alentado a los opositores del observador a esta asociación, metiéndonos miedo, o tratándonos de meter miedo, de que terminaremos con todos los problemas que sufre en este momento Venezuela. Pero creo que no hay paralelismo alguno, ni de enfoque, ni de composición del gabinete, ni hasta el momento de confrontación con Estados Unidos. Si acaso, lo que más se parece entre estos dos presidentes son las reacciones de los grupos económicos políticos afectados y las campañas en su contra, buscando generar miedo y el desequilibrio político. López Obrador se ampara en la política de respeto a la autodeterminación de los pueblos y no intervención, y más que buscar la caída de Maduro, se ha ofrecido actuar como puente en la crisis venezolana, como un mediador para facilitar, para solucionar, hecho que para algunos es inaceptable. Muchas cosas que resolver de las múltiples crisis venezolanas, claro que sí, pero no solo las internas como las que promueve el Grupo de Lima o la OEA, que no dicen nada de lo que hace Estados Unidos y de otros organismos para desestabilizar al país en términos económicos, sociales y la situación de derechos humanos que vive Venezuela. Aquí habrá que ponerle también los boicots, las presiones económicas, injerencias políticas. Y sí, sí que está bien que se exprese preocupación por este tipo de temas, pero también para aquellos críticos y a los representantes de Lima habrá que preguntarles, ¿no? ¿Por qué no hay el mismo interés en la situación de muchos países? Por ejemplo, los que Freedom House designó como los no libres y en los que se vieron en los derechos humanos de manera sistemática. ¿Qué tal China? Ahí no se van a meter. ¿Qué tal Arabia Saudita? O más cercanamente Honduras y lo que pasó en las elecciones de 2017, como les decía hace rato, o bien Brasil y el golpe de estado institucional que le hicieron a Dilma Rousseff, que ahí dijeron nada. Algunas de las palabras del subsectario de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, en la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima, fueron las siguientes, que me parecen muy claras, ¿no? Por eso las traigo aculación. Aquí les dan algunos fragmentos. El gobierno de México reitera su preocupación por la dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano, así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive. Las vulnerabilidades en los ámbitos económicos y sociales se muestran a través de la migración de más de 3 millones de venezolanos. México continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Como ven, no es un aval al 100% del gobierno venezolano. Por otra parte, también mencionó que el gobierno de México manifiesta su total disposición a apoyar las iniciativas encaminadas a que la sociedad venezolana encuentre por la vía pacífica y con la participación de los sectores involucrados una solución a estas diferencias. Abogamos para que este grupo fomente el establecimiento de condiciones para que todos los sectores de Venezuela puedan establecer un diálogo real que promueve el acercamiento y la construcción de acuerdos que a su vez permitan la recuperación de la estabilidad de nuestros hermanos venezolanos. En otro momento dijo que México promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación, por lo que se reitera el rechazo a cualquier iniciativa que pretenda dar cabida a medidas que obstaculizan el diálogo para enfrentar la crisis en Venezuela. Dijo que este tipo de acciones abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Dice que tenemos el deber de escuchar a todos los sectores de la sociedad venezolana. Esta es la misma postura de los países miembros de la Unión Europea quienes no solo han mantenido sus representaciones en Caracas a nivel de embajador sino que están buscando establecer un grupo de contacto con países de nuestra región para fortalecer la interlocución con actores venezolanos a fin de promover un diálogo real. La ausencia de representantes de nuestros países disminuiría la capacidad de interlocución con los actores venezolanos, lo que sería una autoexclusión. Por ello, México se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto a la legitimidad del gobierno venezolano. Encontrar una solución pacífica seguirá siendo prioridad de la política exterior de México. Por ello, en esta ocasión, México no acompañará el texto que se discute. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a ver los cartones de esta semana. Prácticamente la gran mayoría son sobre la situación de las gasolinas en México. Los primeros cartones vienen sobre Calderón. Aquí están estos de Belguera que retoma a Felipe Calderón y él habla de desabasto del pudor. Y pone aquí a Calderón diciendo, yo no afecté a los ciudadanos. ¿Se imaginan que las carrozas fúnebres se hubieran quedado sin gasolina? Y ahí le pone una botellita abajo y vean su corbata ahí con sus ductos de Pemex. El siguiente cartón también es de Elguera y habla de Calderón. Ahí están los ductos de Pemex con las siglas del PAN. Y diciendo, en mi gobierno, el robo de combustibles incrementó 800%. Dice, nada mal para quien ganó con 0.56%. Bueno, los cartones de Elguera. Este tercero es de Elguera. Aquí ya meten a los tres presidentes. Y vean, pues ahí están los ductos. Ahí está Fox. Ahí está Calderón. Y ahí están Peña Nieto. Digo, es que más obvio parece que no puede ser, ¿no? El siguiente es de Hernández. Este apareció el día de hoy. Este está muy bueno. Aquí está alguna persona por ahí enojada diciendo, pinche peje, me dejó sin gasolina. ¿Por qué no? También revisamos la actuación de Calderón, de Peña Nieto y de Fox, que se están robando las demás partes del vehículo. Y ahorita, pues nada más nos enojamos por el coche. Por ahí hay otro que se me pasó a traer, que nos hablaba de prudencia en este momento. Y ahora sí que, como diría Duarte, paciencia, ¿no? Este es de Jabás. Estos changuitos que venden por ahí en las costas, por ejemplo, en Acapulco, donde dice Huachique, y allí están Fox, Calderón y Peña Nieto tapándose los ojos. ¿Será que se los habrán tapado o participaron en él? El siguiente, otra vez, el guera. Aquí hacen los ductos. Aquí están la sangría vía huachicol. Y dentro de los hoyos producidos en estos tubos están las siglas del PAN y del PRI. ¿Se acuerdan ustedes aquel famoso Pemex Gate? Pues habría que hacer un recuento histórico. Por eso recomendamos tanto los libros de Annalilia Pérez. El siguiente cartón, este es de Hernández. Y justamente habla de estos dos partidos políticos. Y nos dice Hernández, dibujando a una persona del PRI, si nos robábamos la presidencia, que no nos robáramos la gasolina. Pues sí, para pensarle. El siguiente cartón, este es de Chelo. Ahí están cuando se abren los ductos. Ahí está cómo se inflan luego las mangueras. Aquí está el sindicato, que es el de bigote que dibuja aquí Chelo. O de 20 PRI y PAN. Fíjense cómo las siglas del PAN las pone tricolores. Con lo cual podría ser PRI o podría ser PAN, pueden ser los dos. Y el siguiente podría ser, por supuesto, la delincuencia organizada. Y ahí, pues, como que qué se hace ante esta situación. El siguiente cartón es de Moret. Esto, fíjense, ¿se acuerdan ustedes ahora que abrieron un ducto y que, pues, llamaron a la población a que robara toda la gasolina, que se les llevara todo? Y esto sería muy interesante. Moret nos dice aquí lo sembrado. Nos pone aquí en la Escuela Primaria San Martín Texmelucan, en Puebla. Y vean cómo, pues, con esta situación donde está participando, pues, prácticamente gran, la mayoría de las comunidades, por lo menos donde están estos ductos, dice aquí un niño que está jugando con otros. Entonces, el huachicolero yo soy, todo el halcón y la transportista, ¿sale? Ojalá, ojalá no quede este tipo de educación para los niños que se están formando ahora y que, pues, les toca enfrentar esta situación o vivir, ¿no? Los siguientes dos cartones son sobre Romero de Champs. Saben ustedes que está buscando un amparo. Bueno, se amparó por cualquier posibilidad de alguna orden de detención. Y, pues, aquí lo dibuja Jabás como un camaleón, ¿no? Ya ven que puso también un manifiesto en varios periódicos donde dice todo nuestro apoyo al señor presidente. ¿Qué lengua tan larga tiene Romero de Champs? El siguiente, Rictus, lo dibuja también. Aquí está duro con la corrupción y como que, pues, como que se atragantó, ¿no? Ahí está el huachicol y la cantidad de dinero que tiene Romero de Champs, que controla, pues, todo el sindicato. Y muchas acciones y muchos puestos claves los controla precisamente el sindicato. El siguiente cartón, este es de Moret. Fíjense, aquí vincula dos situaciones, la de las gasolinas y también la de la próxima elección que se va a efectuar ahí en Puebla por el fallecimiento de Erika Alonso, que era la gobernadora electa con muchas inconformidades, pero, bueno, ya la habían declarado como tal. Y aquí viene uno al final y dice, ¿esta es la fila para hacer compras de pánico de gasolina? Y le contesta otro, no, es la fila para aspirantes a gobernador de Puebla, que cada vez le salen más y más aspirantes. En una situación muy interesante, ¿no? Que, pues, ya por estar siguiendo lo de las gasolinas, no hemos seguido la situación de Puebla, que es un estado vital para el país por la cantidad de recursos que hay ahí. Y como últimos cartones, tenemos dos, estos alusivos a Donald Trump. Ya ven que tiene semiparado el gobierno estadounidense, estadounidense, porque está pidiendo dinero para un muro que parece que no se lo van a dar, a menos que él se lo autode, vía declaración de emergencia de Estados Unidos, que parece ser poco probable. Entonces, aquí Rapé dice el prototipo del muro de Trump y el prototipo de la lengua de Trump. De ese tamaño la tiene Donald Trump. La lengua me refiero. Y el siguiente y último es Delguera, que también dibuja a Donald Trump. Este me parece muy bueno. Dice, ¿qué tiene que el gobierno esté simiparalizado si así funciona mi cabeza? Pues, parece ser que sí, ¿no? Y parece ser que Donald Trump cada vez se mete en más y más problemas. Ojalá y los problemas que tengan lleguen a buen fin las investigaciones y llegue a fin el gobierno de Donald Trump, aunque, pues, no hay que cantar mucha victoria, porque cada que llega un nuevo presidente de Estados Unidos no nos va muy bien, que digamos. Así que, con Trump o sin Trump, Estados Unidos tiene intereses y no necesariamente amigos. Eso es todo. Que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!